En primer lugar dice, confirmando los ánimos de los discípulos Yo vengo esta mañana a decir a usted Que no importa la prueba, no importa la lucha, no importa la tribulación, no importa la enfermedad Mi último libro que acabo de escribir se llama El sufrimiento y la restauración de Job Yo regalé uno al pastor Guerra Bueno, regalé todos los otros que la última vez yo no tenía Él nunca quitó su mirada de Cristo Nunca Nunca, mismo que Él me matara, en Él confiaré Él dijo, yo sé que mi Redentor vive Él miró a Cristo en los años, en los milenios que vendría Yo sé que mi Redentor vive Y al fin y al cabo se levantará del pueblo Se tiene que tener una fe incomovible Nada le puede mover a usted, nada Nada y nadie Winston Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial El que hizo frente a Hitler Le invitaron una vez a él a dar un discurso en una escuela No sé cómo se llama aquí, high school Una escuela, un colegio Para Torre, un colegio Y vino él con su bastón y con su sombrero Es muy bueno que usted lea la historia de los grandes hombres Aunque no fueron cristianos Hombres que cambiaron el mundo A través de su carácter y su integridad Es muy importante que usted lea Es importante usted leer Que usted va a hablar de algo que usted no sabe Usted no va a hablar Usted va a cantinfliar Hablar, hablar y no decir nada Y vino Winston Churchill con su bastón Y quitó su sombrero y dijo ocho palabras solo En el medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial Que en Inglaterra estaba pasando Mientras las bombas estaban cayendo Él dijo solamente ocho palabras Él dijo nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Desista Nunca Y se sentó El que le introdujo a él Le habló y le habló Veinte minutos Le introdujo al primer ministro Y él llevó quince segundos Su discurso Ponga esa palabra en su corazón Grandes hombres que cambiaron la historia Cuando decimos gran hombre de Dios Yo realmente no soy grande Porque si tú eres grande Tú no eres siervo El gran siervo no existe O tú eres siervo o eres grande O eres grande o no eres siervo El gran siervo de Dios no existe Existe el siervo de Dios Somos siervos e inútiles Pero hombres que cambiaron la historia Usted tiene que aprender de esos hombres Y si usted va a la palabra de Dios Ahí hay una inmensidad de hombres Que cambiaron lo que es Naciones enteras Usted va a leer de David Usted va a leer de Caleb Usted va a leer de grandes hombres extraordinarios Que enfrentaron pruebas y tribulaciones tremendas Y crisis tremendas Tal vez usted entre en un periodo de prueba Para tus convicciones cristianas Nosotros allá en Estados Unidos Estamos enfrentando pruebas tremendas La extrema izquierda quiere destruir la familia Como dijo el señor José Manuel Ulate ahora mismo Si usted destruye la familia Si el diablo destruye la familia Él destruye la iglesia Bien claro Porque iglesias son compuestas de Familia Por eso el diablo ataca a la familia Dios quiere un hombre y una mujer ¿Cómo va a seguir las próximas generaciones? ¿Cómo se van a procrear Si no es un matrimonio entre un hombre y una mujer? No importa lo que ellos digan No importa lo que ellos digan Usted no puede ceder a la presión Usted tiene que tener sus convicciones Y dijo Albert Einstein El gran matemático alemán Sobre la crisis Él dijo No pretendamos que las cosas cambien Si siempre hacemos lo mismo La crisis es la mejor bendición Que puede suceder a las personas Y a los países Porque la crisis trae progresos La creatividad nace de la angustia Como el día nace de la noche oscura En la crisis nace la iniciativa Y las invenciones Los descubrimientos Las grandes estrategias Quien supera la crisis Se supera a sí mismo Sin quedar superado Quien atribuye a la crisis Sus fracasos y penurias Violenta su propio talento Y respeta más los problemas Que las soluciones La verdadera crisis De una nación Es la crisis de la incompetencia El problema de las personas Y los países Es la pereza Para encontrar las salidas Y soluciones Sin crisis no hay desafíos Sin desafíos La vida es una rutina Una lenta agonía Sin crisis no hay méritos Es en la crisis Donde aflora Lo mejor de cada uno de nosotros Porque sin crisis Todo viento es caricias Y es en la crisis Donde es probado Tu carácter Y tu integridad Hablar de la crisis Es promoverla Callar ante la crisis Es exaltar el conformismo En vez de eso Trabajemos duro Y acabemos de una vez Con la única crisis amenazadora Que es la estrategia De no querer luchar Por superarla Y la crisis se supera Y se supera con Dios Dios en la crisis Y yo añado Si Dios es por nosotros ¿Quién será contra nosotros? Nadie Absolutamente nadie Jesús dijo Bien claro Que la iglesia Sería odiada Por todos Él dijo Y de todos Seréis odiados Por causa de mi nombre Sea de manera política Sea de manera real Y persecuciones Como ahora mismo En India Irán Irak Sudán Etiopía Yemen Cuba Países comunistas Totalitarios Países árabes Países hindúes Yo he dado 20 veces La vuelta alrededor del mundo Cristianos han pagado Un precio increíble Por servir a Jesús Y mientras nosotros Tenemos las puertas abiertas Aquí Se debe agradecer a Dios Que Costa Rica Es una nación libre En las rodillas Usted tiene el poder De poner a los gobernantes Y quitar a los gobernantes Que usted quiera En sus rodillas Él pone gobernantes Y él quita gobernantes No hay nadie jamás Que se ha burlado de Dios Y ha continuado vivo Hugo Chávez se burló de Dios Y se burló de Israel Y dijo Yo maldigo a Israel Desde mis entrañas Estaba loco Endemoniado Yo dije a Damaris Él no va a gobernar Su segundo turno Aunque ganó Porque los comunistas Hacen chunchulla Son engañadores Son mentirosos Ellos manipulan Las elecciones Como lo hizo Evo Morales Y lo echaron Para afuera de Bolivia No crean nunca Un comunista Creer en un comunista Creer en el diablo Donde llega El comunismo Llega la pobreza La miseria El dolor El hambre La destrucción Cuando él dijo Maldigo a Israel De mis entrañas Como murió Hugo Chávez Podrido De sus entrañas Para afuera Allá Allá abajo Ya está En su gran club Allá está Con Marx Con Stalin Con Lenin Allá está Con Leonid Brezhnev Allá está Fidel Allá está Rochimini Y el maduro E será Bien pronto Porque está maduro Demasiado Para estar allí Costa Rica Nunca será Comunista Costa Rica Nunca será Comunista Costa Rica Nunca será Comunista Usted tiene el poder En sus rodillas El poder De la oración El poder Del ayuno El poder De la palabra Usted tiene El poder De quebrar El poder Del diablo Usted tiene El poder De poner Gobernadores Y quitar Gobernadores 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 Gracias.